En Itagüí hubo tiempo para sacar colchones, baños, camas, trozos de madera y hasta pedazos de vidrio durante la jornada de aseo en el sector de la Loma La Zuleta. Queremos hacer un llamado a la comunidad, por favor hay que tomar conciencia, por favor los escombros, los desechos que no tengamos en nuestra casa hay un lugar donde depositarlos. Realmente lo que estamos haciendo es un daño al planeta, tomemos conciencia por favor y entendamos que no solamente es un bien para nosotros sino para nuestros hijos y para nuestras generaciones. La comunidad del sector también hizo un llamado a mantener ordenado este barrio. Me parece excelente, pues tanta gente como yo no había llegado a ver, no, 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 pues vienen de la administración de Itagüí si vienen a recoger los colchones y los muebles viejos pero como hoy no hayan venido. Con el orden y la recolección de aseo que hicieron estos 200 voluntarios, los habitantes de la Loma Zuleta en Itagüí esperan que este sector se mantenga como quedó hoy, en orden para recibir a propios y visitantes.